El alcalde del municipio. El alcalde del municipio. ¿Quién duda que San Andrés de Arroyo es una de esas grandes joyas donde la Junta de Castilla y León durante los últimos cuatro años ha venido realizando una serie de actuaciones que en este momento permiten no solamente la visita sino también, tenemos que tener en cuenta que es un monasterio vivo, la presencia de una comunidad de religiosas y donde hoy vamos a compartir con ellas además la recuperación de algo que algunas veces pasa más desapercibido, pero que son algunos de esos bienes muebles que los propios monasterios atesoran. Vamos a compartir con ellos la plena recuperación, la rehabilitación de dos libros, un tumbo y un becerro que forman parte de ese patrimonio. Gracias. 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 Gracias.